Bueno, Siro, yo por aquí ya empiezo a oír lo que viene siendo golpes. Golpes, golpes buenos. Bueno, 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 aquí la cosa va en serio, ¿eh? ¡Madre mía! Nunca había oído el sonido de golpes así tan cerca. Aunque la palabra de hoy sea golpes, el boxeo es mucho más que eso, ¿no? Sí, mucho más que eso. Mucho más que pegarse por pegarse. Es que la idea del boxeo es pegarse por pegarse y no es así. Sí, es un entrenamiento de constancia, de ser muy serios y, sobre todo, pues, de entrenar. Claro. De entrenar. Y de saber lo que estás haciendo, de estrategia, de pensar cómo te defiendes y cómo atacas, ¿no? En todo momento. Pues, hombre, al fin y al cabo no es lo mismo que jugar a fútbol, que te puedes llevar una patada o te metes en 10 goles. Aquí te puedes llevar un golpe interesante. Un buen mamporrazo, sí, sí. ¿Estos golpes que está dando tienen algún nombre? Sí, hay varios tipos. Bueno, un directo, un gancho... Vamos a pedirle que nos ponga algún ejemplo. David, ¿nos podrías hacer, no sé, cómo es un directo? A ver. Un gancho, ¿cómo sería un gancho? Toma. Un croche. Un croche. Vamos a ver cómo es el croche. Toma. A Luis no le hace tanta gracia. Los aficionados al boxeo coinciden en señalar a Rocky Marciano como el que propinó el golpe más fuerte de la historia. Este estadounidense de origen italiano tenía una fuerza sobrehumana en sus puños. Muchos de sus combates los ganaba de un solo puñetazo. En menos de un año de competición logró aspirar al título mundial, enfrentándose al poseedor de este, Jersey Joe Walcott. Durante todo el combate fue perdiendo con mucha distancia, sufriendo para mantenerse en pie. Pero en el round número 13 salió decidido a conseguir el KO, pues no le quedaba otro remedio para ganar. Acercándose hasta él, que jugaba a dejar pasar el tiempo para ganar por puntos, le soltó un derechazo en el rostro tan fuerte que se escuchó por todas las filas de espectadores. El campeón se desplomó sobre la lona para no volver a levantarse hasta muchos minutos después. Y la corona de los pesos pesados pasó a Marciano hasta que en 1956 anunció su retiro siendo el único campeón mundial que terminó invicta su carrera. Con 49 victorias, 43 de ellas por KO total al adversario. Falleció en un accidente aéreo.